¡Canten! ¡Explosión! ¡Salud! ¡A la B, mom, 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 mom. ¡Bravo! Que baila ya ya... Yo bailé sola. Voy a darles abrazo. Ya sabe gritar, ya sabe, ya sabe gritar. Pero que no se vea el abuelo. ¡Ah! ¡Qué cabeza, abuelo! Estás muy grande. ¡No, ya se ríe! ¡No, ya se ríe! ¡Ay, no se ríe! ¡A los manejárala! Bu! ¡Puta! ya apenas se desabazó. ¡Ya, güey! ¡Regresate! Gracias. Ay gracias te mandastié de nuestro abrazo. Te esperamos mañana por favorita, ¿eh? ¡Ay, Andrea! ...por qué tanto adiós... ¡Vamos, Martín! Espera, Martín. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Lord! ¡Adiós! ¡Adiós, Martín! ¡Oye, este mi ha guinado! Adiós Arturín.